Los riesgos que se pueden presentar en la formación universitaria son diversos. Voy a mencionar los problemas que inicialmente se incorporan dentro del proceso de enseñanza-aprensaje y que son la cyberdependencia y la hiperconectividad. La cyberdependencia es un proceso en el cual está llegando ya casi al límite de la adicción. Con respecto a la hiperconectividad, es aquella persona que tiene diversos gadgets o dispositivos que le permiten estar siempre conectado al internet, ya sea smartphone, smartwatch, tablet, ipad, etc. En el gráfico se puede apreciar que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje las redes sociales pueden alterar en el estudiante, en su ansiedad, en la autoestima, en la motivación. Y lo más importante en la atención y en la toma de apuntes que son actividades importantísimas para que el estudiante pueda realmente recoger la información que se está transmitiendo, recoger las experiencias o las indicaciones para la realización de las actividades y que las pueda realizar con toda tranquilidad. Sin embargo, hoy podemos ver que muchos de nuestros estudiantes no toman apuntes, prefieren tomar fotografías, grabar videos o grabar audios y esto es la verdad que está generando y se están quitando también la oportunidad de hacer que su cerebro desarrolle toda una serie de habilidades y pueda mejorar su nivel cognitivo. Tomar apuntes es una gran práctica, es un gran hábito que nos ayuda a que nuestro cerebro vaya almacenando la información y vayamos más adelante, tengamos todas las facilidades para poder recordarla. Así tenemos, por ejemplo, que el nivel de atención hoy en día es de 8 segundos. ¿Qué ha pasado aquí? Nuestros profesores ahora solamente tenemos 8 segundos para llamar la atención de nuestros estudiantes y solamente hasta entre 10 a 15 minutos para poder mantener toda nuestra atención, hacer que el estudiante esté conectado con nosotros, con la información que estamos trabajando, con la exposición que estamos haciendo, con las indicaciones que estamos realizando para las actividades de evaluación. Es un gran reto para el maestro, es un gran reto para el docente hacer que el estudiante esté conectado con nosotros y para esto necesitamos ir educando a nuestros estudiantes, haciéndolos reflexionar que el hecho que usen las tecnologías y que nosotros podamos sacarle provecho no significa que van a reemplazar nuestras actividades que necesitamos para hacer que nuestro cerebro y nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje sea más significativo. Tenemos que ayudar a que nuestros estudiantes reflexionen en esto y lo pongan en práctica.